Géminis, vamos contigo. El carro toma decisiones entre la razón y la pasión, decisiones económicas, tienes que invertir en algo, no tengas miedo. Es como una compra de una casa, de un inmueble, es como una oficina, algo que te va a ayudar a evolucionar sobre todo en tu aspecto profesional y sabes que tienes que evitar chismes, enredos y malos entendidos en tu oficina. Cuidarte el estómago, hacer dieta, recuérdate que puedes estar engordándote y sobre todo las muchachas que quieran atrapar a sus maridos y quieren estar un poquito voluptuosas, en esas zonas se pueden complicar un poquito. Te dicen que con los hijos, una comunicación asertiva, terapia de besos y abrazos con esos niños. Los chiquiticos de la casa también hay que consentirlos. Y en la entrada, por favor, colocar flores y plantas para que se conecten con la madre tierra. Un toque de luz para ti, con los atributos del alma. Y la carta que te corresponde es la carta de la integridad. Cuando tú integras cuerpo, alma y mente, quiere decir que estás conectado con tu cielo y tu tierra. Y es ese anclaje para que todo lo que salga de ti, regrese a ti. Porque si salen cosas buenas, ¿qué van a regresar? Cosas buenas. Si salen cosas malas, eso es lo que vas a recibir. Tomar conciencia de esa tríada perfecta para que tú puedas estar conectado desde el amor con tu eterno presente. Porque de eso se trata vivir este momento al 100%. ¿Qué tal? ¿Qué tal?